Mi nombre es Manuel Villa, soy arquitecto colombiano, vengo de Bogotá. La exposición que voy a hacer, pues voy a tratar de hacer como un recorrido un poco cronológico sobre los proyectos que he desarrollado, tratando de resaltar los temas más relevantes que han permitido como esa conexión cronológica en procedimientos, maneras de trabajo y espero al final hacer un par de conclusiones sobre mi posición frente a la arquitectura latinoamericana y al momento de la arquitectura en general con el planeta. Estudié en la Universidad Sabrián en Bogotá, me gradué en el año 2001, después de esta experiencia académica participé como arquitecto colaborador en oficinas en Bogotá y Medellín buscando básicamente vincularme a procesos, digamos, innovadores en temas de diseño adquirir experiencia técnica, pero lo que me encontré fue con unos primeros vínculos donde empecé a compartir como ciertos intereses con otros arquitectos de otras ciudades y a desligar un poco como esa situación local que sucede mucho en las ciudades latinoamericanas esa falta de intercambio que se genera a veces y que hoy en día, digamos, es como el gran problema. De alguna manera participé como de esta red, esto es un diagrama que hizo Camilo Restrepo un arquitecto que estuvo hace dos años aquí en la Bienal para una reciente publicación que salió sobre arquitectura colombiana en la que también está el trabajo de Edgar de su oficina de paisajes emergentes. Ese es un poco como el vínculo donde se construyó como mi experiencia a partir de unos, digamos, unos arquitectos que hoy en día están entre los 40 años, por encima de los 40 años, unos arquitectos de Bogotá y Medellín. Y como se han empezado a generar ciertos vínculos directos, algunos han sido profesores nuestros, hemos trabajado con algunos de ellos. Yo estoy aquí situado como en una, yo soy gama media, en una gama media, digamos, de todo este tema. Luego de esta experiencia profesional, esa experiencia profesional se da finales en el 2001. Los años 90 fueron una década de crisis en Latinoamérica, especialmente en Colombia, salíamos de todo este tema complicado del narcotráfico. Y arrancando el año 2000 surgió una especie como de renacimiento, o sea, como que coincidimos, o coincidí, mi época en la universidad fue muy aria, fue muy complicada, la arquitectura era como el peor negocio para todo el mundo. Pero en el año 2000 hay una reactivación, empieza todo este tema de Bogotá, de la transformación de Bogotá, y todos estos arquitectos empiezan a liderar estos proyectos. Entonces, después de esa experiencia muy corta, lo que hago es, en cierta medida, tomo el impulso, construyo ya unos vínculos afectivos y profesionales con otros arquitectos, donde está también Felipe Mesa, Camilo Restrepo, que estuvieron aquí hace dos años, y inicio mi labor como arquitecto independiente, en lo que iniciamos todos los arquitectos recién graduados, o sea, trabajos de reformas, trabajos de operación mínima, de alguna manera, buscando un sustento. Pero sobre esos primeros ejercicios iniciales, empiezo a construir la idea de mis procedimientos, pues en cierta medida, los procedimientos que hoy en día se ven reflejados en las obras que estoy desarrollando. Luego de esto, pues empiezo con todas las reformas de las Torres del Parque, que va a ser uno de los proyectos que va a mostrar, la intervención de las torres diseñadas por el arquitecto Rogelio Salmón en los años 70s, luego voy adquiriendo un poco más de, digamos, asumiendo proyectos de mayor complejidad, empiezo a explorar proyectos en otros climas y en otras situaciones de Colombia, Colombia es un país sumamente diverso, digamos que es difícil, todos estos paisajes que han visto estos días con las otras conferencias son alucinantes, pero Colombia tiene una particularidad, es que, como seguramente se los planteó Carlos Niño el día de la charla, tiene un tema de climas, que genera una diversidad de razas, ciudades, arquitecturas, y pues un poco, como decía Max de Chile, pues la arquitectura un poco se va pareciendo a lo que hay en el lugar. Lo primero que les voy a mostrar es la intervención de las Torres del Parque, un proyecto diseñado por Rogelio Salmón en los años 70, tal vez yo creo que de sus proyectos más relevantes y significativos, un proyecto que, un edificio que es monumento nacional en Colombia, una situación un poco contradictoria para un edificio de vivienda, porque si bien, digamos, entendemos que la validez de que un edificio sea patrimonio o monumento nacional, pues está en que, está, pues radica en que su uso se mantenga, y un edificio de vivienda tal vez es de los programas arquitectónicos que tiende a reformarse más y a revaluarse por situaciones normales, pues la gente va cambiando los usos, aparece la tecnología. Entonces, nos empezaron a salir estos primeros encargos, algunos de ellos los he desarrollado con Felipe Uribe, que es uno de estos arquitectos de primera línea, digamos, que les mostré en el diagrama inicial. Pero lo interesante de entender, en las torres, es toda su condición urbanística y dónde están sus lógicas, digamos, como profundas, lo que realmente es esencial. El conjunto de las torres es, está sobre una, como veíamos en la imagen anterior, es la prolongación, o digamos, se conforma en la prolongación de un parque céntrico en Bogotá y su plataforma, son tres torres que contienen aproximadamente 290 apartamentos, en tres torres que están sobre una plataforma donde están todos los parqueaderos de las torres y esa plataforma en su cubierta es la extensión dura de todo este parque céntrico rodeando la Plaza de Toros de la Santa María en Bogotá. ¿Qué es lo que a mí me parece interesante cuando uno va a abordar este tipo de proyectos? Entender esas lógicas esenciales, entender de alguna manera esas situaciones sobre las que se sostiene el proyecto y donde está su vitalidad. Pero obviamente las unidades de vivienda era lo que demandaba de alguna manera ser revaluado y hacerle de alguna manera una relectura. Entonces, lo que hago como arquitecto es asumo con una posición crítica los espacios interiores, las unidades de vivienda, pero sin desconocer todo ese planteamiento urbanístico que hace el arquitecto Rogelio Salmona en su proyecto, que es realmente lo que es fascinante. ¿En qué consisten las unidades? Estas son como tipologías. Son tipologías de apartamentos dúplex de alrededor de 110 metros cuadrados, o sea, los más pequeños son de 90 metros cuadrados, los más grandes son de 160. Apartamentos concebidos, como les dije, en los años 70 para familias numerosas, de estratos medios. Pero que ha pasado un poco y lo que ha sucedido con los proyectos de Salmona en general en Colombia es que se cuelan un poco hacia arriba. Incluso estas torres estuvieron en su inicio deshabitadas porque la gente en Colombia a partir de los años 50, 60, que se empezaron a hacer vivienda, propiedad horizontal, vivienda en altura, la gente culturalmente le costó mucho trabajo entender que la propiedad, el concepto de la propiedad horizontal. Entonces, las torres no se empezaron a ubicar y eso se empezó a filtrar hacia otros núcleos sociales. Entonces, desde sus inicios, digamos que las torres han tenido otras dinámicas para las que han sido concebidas. Estos son un poco como los apartamentos, la disposición general del conjunto. Aquí ven la plazoleta, aquí ven un poco la plazoleta. Es cuando viajen a Bogotá, yo creo que es obligatorio visitar este proyecto. Es muy interesante porque toda la actividad de esta plazoleta está, digamos, activada por locales comerciales aquí en los primeros pisos, oficinas. O sea, hay una integración multifuncional que hoy nadie ha logrado en Bogotá y ahí es donde realmente está, digamos, como esa condición y calidad del proyecto arquitectónico planteado por el arquitecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Iniciamos con un análisis casi didáctico como Fisher-Price de entender cómo estaban operando internamente estos apartamentos. Si ustedes ven, es una arquitectura compartimentada, pues, hecha para una familia numerosa. En el primer piso, las áreas sociales, unas áreas de servicio doméstico que hoy en día han sido habilitadas como oficinas. Pero hacer una lectura de estos espacios detenida era lo que nos permitía, digamos, como vislumbrar hacia dónde podíamos llevar las reformas interiores. Entonces, hay situaciones de espacios subutilizados, depósitos que no tenían ningún uso, una negación total al paisaje, una negación total al paisaje urbano en pro de una concepción cultural. O sea, yo entiendo que Salmona seguramente hizo todo esto porque sabía que se iban a albergar y iban a vivir familias de estratos medios muy numerosas, donde este tema está condicionante, es fundamental. O sea, hay una empleada del servicio doméstico, una cocina totalmente aislada de la zona social, pero esa condición negaba un poco la potencia arquitectónica que tenía el lugar. ¿Por qué hablo un poco como de las reformas? ¿Por qué inicio con este proyecto? Estos proyectos que a veces parecen como irrelevantes es... Porque todo esto fue construyendo en mis procedimientos de alguna manera un interés hacia registrar lo existente. Yo creo que la arquitectura hoy en día estaba como en un plano como de ovni, entra y yo considero que en Latinoamérica a nivel general la arquitectura y los arquitectos tenemos que entrar en un plano mucho más horizontal de interacción, de empuje, de fuerza, de choque. Yo no creo que la arquitectura en este momento esté realmente solo representada por las grandes figuras y por las grandes, digamos, creo que es un tema más de abrir, tener sistemas de trabajo abierto para que los proyectos tengan comportamientos abiertos y que se integren a la ciudad. Creo que es una condición además latinoamericana fundamental. Entonces, hacemos estos diagnósticos, reflexionábamos sobre el contexto, sobre el paisaje y sobre todas estas actividades, digamos, como inconexas. Pasaban situaciones, esta fue la última reforma que hice, pero en esta reforma entonces, a raíz de la necesidad de tener un espacio de estudio, de trabajo dentro de la casa, entonces habían acondicionado una oficina en el primer piso en lo que era la habitación del servicio. El baño del primer piso estaba usado como un depósito para poner bicicletas y pues en el segundo piso habían desplazado a los chicos a una sola habitación para poder tener un estudio familiar. Temas también muy... Esto que estoy indicando acá es un poco el ventanal corrido, la estructura es magistral, es diseñada por Domenico Parma, un ingeniero de origen extranjero, pero que tiene tal vez de los edificios más interesantes y que trabajó mancomunadamente con Rogelio Salmona, con el Chuli Martínez y con las grandes figuras de la arquitectura moderna en Colombia. Espacios también, una concepción un poquito radiada de todo el conjunto también se ve en la disposición de los apartamentos, todas las zonas de servicios totalmente retrocedidas hacia los puntos fijos sin ninguna conexión directa con la luz y la ventilación natural. Seguramente una concepción para los años 70 muy adecuada, pero hoy en día, sobre todo como se han ido involucrando las personas y los usuarios en todo el tema de diseño, es un poquito contradictorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente, a partir de esta lectura, tratamos de construir unos sistemas, unas operaciones básicamente, para volver el espacio más eficiente, para acabar con esas áreas subutilizadas y para activar todas las relaciones que de alguna manera estos nuevos usuarios, que son personas que integran actividades de trabajo y estudio a las actividades domésticas, pues de alguna manera puedan fluir. Yo siento que la arquitectura doméstica hoy en día, los espacios interiores, pues, tienen esa determinante de multifuncionalidad, secuencia, interactividad y roles, pues, para que la vida fluya y funcione. Entonces, lo que hacemos básicamente es la operación en primer piso. Como ven ustedes acá, inmediatamente usamos, en vez de usar muros, usamos pisos técnicos que cambian un poco las escalas de los espacios, las proporciones de los espacios, pisos sobre pisos que nos permiten hacer prolongaciones de las instalaciones hidráulicas en los espacios donde no se estaban utilizando, donde eran espacios subutilizados para depósitos, adecuamos baños auxiliares. Inmediatamente generamos visuales sobre el paisaje, reubicando los servicios. Estos sobre pisos lo que nos permitían era hacer una prolongación de todas las redes técnicas y empezamos a buscar también unos sistemas de muebles perimetrales, como lo llamamos aquí, muebles multifuncionales, que de alguna manera me permiten esa simultaneidad en las actividades y de alguna manera esa secuencia. Y me organizan el espacio de alguna manera eficiente porque son 60 metros cuadrados para las áreas sociales y 60 metros cuadrados para las áreas de habitación, lo cual es un poco, digamos, complejo. Y reaccionamos orgánicamente a esas situaciones inconexas, digamos, aquí podemos ver si comparan la zona de los baños, aquí estará la habitación principal que tenía un área subutilizada, un gran closet que interfería en la luz natural y en la posible ventilación que podía tener este baño, y lo que hacemos inmediatamente es transformar la relación entre los dos espacios, reubicar los closets y generar un baño como realmente es necesario para la habitación principal y una conexión directa con el baño de la parte, digamos, profunda del apartamento. Estos muebles, todos esos sistemas, eso que implicó que de alguna manera los desarrollos de la oficina se empezaran, pues es trabajo de carpintería, trabajo de carpintería, de estar muy en contacto con la obra, como les comentaba Edgar, porque yo creo que en Latinoamérica la arquitectura tiene esa condición, o sea, nosotros personalmente en Colombia, lo van a ver en los otros proyectos de mi oficina, siempre hemos tenido que vincularnos a los proyectos, creo que parte de la actividad de uno como diseñador es saber cómo operar dentro de las redes sociales, porque finalmente en las manos de un carpintero es donde está la calidad de la obra arquitectónica también, no sólo pues en la calidad de las interacciones profesionales, sino también en cómo esas interacciones profesionales se relacionan con esas actividades un poco más básicas, y porque es que es la única forma de que esto, de que el panorama en países como el nuestro camión. Entonces, pues como el desarrollo planimétrico, que aquí empecé a consolidar todos los procedimientos que van a ver reflejados en los proyectos más adelante, lo interesante para tranquilidad de Rogelio Salmona es que, porque él no era muy fan de esto, de que interviniéramos los apartamentos, pero para tranquilidad de él, aquí no están prendidos, digamos, los leyes que muestran la arquitectura existente, pero si ustedes le dan un vistazo rápido, pues hay toda una relación geométrica con las líneas de diseño planteadas por Rogelio Salmona. La actividad del segundo piso, este es un apartamento sumamente denso, pero pues todos estos muebles fijos nos permitían de alguna manera optimizar el espacio y poderlo, digamos, como sacarle el mayor provecho. Estas son fotografías de los cambios, van a haber muchos, por favor, a veces hay unas imágenes un poco densas, pero pues quiero decir por la cantidad de información, pero van a poder hacer una lectura en toda la conferencia entre los espacios existentes y la propuesta, digamos, técnica y constructiva. Hemos hecho alrededor de unas 10, 13 reformas, la mitad de ellas yo las he diseñado y construido, ya hoy en día no construyo en mi oficina, pero tengo también toda esa experiencia de haber sido constructor y pues eso lo que me ha dado es como una capacidad de interactuar positivamente con todos los involucrados en los proyectos. Entonces, pueden ver aquí las operaciones, el mueble multifuncional, este sobrepiso que es el que me permite tener el baño en una zona oculta, integrar totalmente, digamos, las áreas de servicio, porque pues las relaciones hoy en día son diferentes, son las mismas personas las que viven acá, o sea, idénticas. Aspectos interiores de los espacios. Rompiendo un poco los esquemas. Cuando uno hace una lectura profunda de las situaciones de los proyectos, uno tiene más tranquilidad para romper un poco los esquemas, o sea, pues, yo hice prácticamente el sofá de un restaurante, lo metí entre una casa, pero lo hice con cierta tranquilidad porque hice una lectura profunda, un poco como esas situaciones del proyecto. Creo que es la manera un poco como de operar. Miren, digamos, cómo activé totalmente la visual. Esto está en un sitio bellísimo porque está en una pequeña colina contra los cerros. Bogotá está ubicado en una gran meseta, en una sabana, muy cerca donde está todo el tema de la leyenda del dorado. Entonces, lo que permitía, miren lo que sucedía antes. Antes yo tenía una visual totalmente bloqueada hacia la habitación de servicio y lo que hago aquí reubicando la cocina es que cambio las proporciones del espacio, reubico la cocina y genero unas visuales, activo otras situaciones. A mí me parece eso fundamental en la arquitectura. Poder activar situaciones que parecen imperceptibles. Porque la arquitectura cobra sentido en la medida de las acciones, de la relación. Aunque esto, pues, en los proyectos más adelante van a ver que hay gente. Lo que pasa es que acá, si yo voy, hay gente, no me dejan tomar las fotos, pero es interesante y creo que tengo que complementar esta información viendo un poco aquí cómo operan y, pues, aquí tienen una gran pantalla y los chicos, pues, jugando acá. Entonces, no sé, es interesante ver los espacios como en actividad. Miren la diferencia. Esto era lo que yo encontraba ingresando a los apartamentos y, pues, el panorama totalmente abierto, el cambio de nivel para marcar el área, digamos, como social. Todas estas intervenciones, pues, en cierta medida, por ser un proyecto de vivienda, han permitido ir construyendo ciertos sistemas y mecanismos tipológicos, digamos, que permitirían que las intervenciones se pudieran estandarizar de alguna forma. Estas son otras operaciones que hemos hecho para, esto es el último piso, la torre más alta que tiene 32 pisos, el último piso, intervenciones de otros apartamentos, mecanismos, en fin, casi que una actividad como el relojero. Puertas corredizas que nos permiten integrar o aislar ciertos espacios, esta es la relación entre una zona y, miren, reconstruir un poco la arquitectura, o sea, es casi que volverla como un artefacto. Bueno, esos son los desarrollos gráficos de los detalles. Pues, también fue como una escuela como de la escala. Pues, en Colombia no tenemos organizado un sistema realmente estandarizado, entonces, cuando haces un desarrollo arquitectónico de esta complejidad, que no hay un ángulo recto, tienes prácticamente que volverte como un diseñador industrial. Estos son otros ejercicios de las reformas interesantes. Bueno. Luego, estos primeros desarrollos de las reformas viene como un primer proyecto, tal vez el primer proyecto que hago que no es una reforma, pero muy afectado por todas esas condicionantes y esas operaciones que se habían generado en las reformas iniciales, en esos procesos de observación, de mapear la información un poco existente. De alguna manera, esa actitud se traslada al paisaje. Básicamente, lo que planteo acá, este es el encargo, consiste en un estudio para un artista, un estudio para un artista que no vive en Colombia, que no es colombiana, es de origen oriental, vive en Nueva York, vivió hija de un diplomático, vivió un tiempo en Colombia, y tiene una fascinación por Villa de la Iba. Villa de la Iba es una población pequeña, muy antigua, digamos, pues, antigua, guardada a las proporciones de lo que es antiguo en nuestro continente, colonial, en un desierto, un paisaje bellísimo, compra este lote y quiere tener su estudio, pero prácticamente el lote, pues, como ustedes lo pueden ver acá, no tiene ninguna determinante, es un lote donde pasan unos animales, donde de vez en cuando lo pueden arar y puede haber un cultivo, un lote, un solar, perdón, para hacer la traducción, cultural. Y ella tiene una fascinación, un poco como por el paisaje, quiere tener un estudio, pero me da unos referentes muy fuertes, me dice, me dice Manuel, yo quiero que me hagas un estudio, yo quiero un espacio, claro, ya viviendo en Nueva York, en el East Village, en un local, tenía una fascinación con estos grandes ventanales, esa imagen muy industrial de la arquitectura, y también tenía una fascinación con los graneros, que además, es una imagen, de pronto, común en Chile o en Argentina, pero en Colombia para nada, Colombia tiene un desarrollo de agricultura muy diferente al de los países del sur. Entonces, me pone en estas dos situaciones, lo más parecido a un granero que uno puede encontrar en Colombia es esto, y esa es un poco la arquitectura que hay en el lugar, esta es un poco, esto es Villa de Leiva, todo esto es el Valle Villa de Leiva, es una arquitectura muy fuerte, en el sentido de una relación con el paisaje muy clara, normalmente son pequeñas casas de pastoreo algunas, y otras casas donde viven los campesinos, pero tiene una relación muy fuerte con el paisaje a través de pequeñas aberturas, también tienen una relación directa con el paisaje, es que siempre tienen, estos son una especie de porches, como le decimos en Colombia, son una especie de patios cubiertos, localizados de tal forma que generen una especie de microclima, como lo pueden ver también en Oriente con algunas construcciones, entonces empiezo yo un poco a analizar y a tratar de velar las situaciones que habían detrás de todo eso, y tratar de empezar a negociar las dos condiciones que me plantea el siguiente, el tema de esa arquitectura industrial, y por el otro lado, jamás era un cliente que me decía, no quiero teja de barro, o sea, todo es en teja de barro, todo es en teja de barro, no quería aleros, a pesar de que ella es oriental, no quería aleros ni ninguna clase de construcción, digamos, a dos aguas, entonces empiezo a hacer especulaciones, para mí el proyecto se estructura sobre dos ideas fundamentales, una idea de la relación con el paisaje, y un entendimiento del programa, de que es un estudio para una pintora, para un artista, entonces, de alguna forma, me parece fundamental, mantener como esa concentración en el espacio del taller, y manejar, pues que es un esquema muy convencional en los estudios de artistas que alcancé a visitar, esa relación entre el espacio principal del taller, donde puedo hacer obras a gran formato, una zona de servicios en la parte, en un costado, y sobre el área de servicios, una especie de mezanine, como le decimos en Colombia, donde hay ya una relación directa con el paisaje, este fue el primer esquema, incluso, pues, como les comentaba este chico de México, este fue mi primer proyecto, lo desarrollé en el 2003, entonces, tres proyectos, o sea, a uno le piden uno y hace tres, inmediatamente, a partir de este dibujo, que fue secuencial, está así en un sketch, fue empezar a tratar de conciliar toda esa información que ya me había dado, y entender al mismo tiempo la idea de que es un estudio, porque técnicamente, todos esos aprendizajes de las reformas es que, el tema técnico de las reformas es muy complejo, tienes que desbaratar el edificio para ver cómo lo puedes rearmar, entonces, eso hace que uno entre inmediatamente en procesos, digamos, como detallistas, de proximidad, digamos, como al detalle, y entender esas situaciones a veces, a veces un poco más intangibles del proyecto, entonces, definitivamente, el proyecto se embarca sobre estos tres esquemas, obviamente, esta era la opción más interesante, pero la opción más, más, digamos, que generaba con más incertidumbre en el cliente, y también, pues, yo mismo también estaba asustado, porque, bueno, ahora, cómo va a ser esto en la mitad del campo, con unos campesinos, un edificio, pues, de ocho metros de altura, en fin, entonces, inicio, digamos, como el trabajo, trabajo mucho con las maquetas, el trabajo de maquetas con las manos, es fundamental en la oficina, además, pues, era la condición de, como decía ayer Diego, que me pareció interesante lo que él comentaba, y en general en la arquitectura, no hay malos materiales, sino, no hay malos materiales, sino materiales mal utilizados, o sea, yo creo que no hay procedimientos, uno no debe desechar los procesos en los proyectos, o las herramientas técnicas, debe saber cuáles son las indicadas, en este caso, un taller de pintura, pues, la maqueta era la herramienta para entender todo el tema de la luz, que es fundamental en el proyecto, entonces, desarrollo esto sobre la maqueta, pues, también me permitía tener un entendimiento estructural del proyecto, y, desarrollamos unos esquemas, para explicar un poquito, cómo, de alguna manera, esos dos conceptos, sobre los que construimos el proyecto, la relación con el paisaje, y la organización programática del proyecto, a pesar de que arrancan, digamos, de manera separada, empiezan a interactuar, y empiezan a convivir, yo creo que, otra de las operaciones, o sistemas fundamentales, en los desarrollos del trabajo de la oficina, es que desarrollamos un poco el diseño sobre los procesos, nunca tenemos absoluta claridad al inicio de un proyecto, no tenemos como el flash, así, llegué al lote, al solar, y ya tengo claro cómo lo voy a hacer, sino lo que hacemos es una labor de mapeo, de levantamiento de la información, de empezar a generar conversaciones con las personas, además es que, es lo más lógico, es lo más lógico, y es lo más necesario, porque, para uno poder sacar adelante proyectos como estos, tiene que integrar, a las personas, en las que realmente está como, el otro 60% de que las cosas queden bien, entonces, lo más interesante, es que, toda esa, la idea, de paisaje, pues, de una vez, con el lote, me voy a volver rápidamente acá, decimos, pues, aquí hay dos opciones, o te entierras, o quedas, o, 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 o generas un elemento vertical, el elemento vertical, no sólo permitía, tener una relación más clara, con las determinantes, que había planteado el cliente, sino permitía, de alguna manera, construir, a nivel de programa, dos situaciones, contradictorias, pero complementarias, dentro del estudio, es que yo podía tener, una situación, dentro del taller, muy protegida, concentrada, con pequeñas aberturas, todo el ventanal superior, y de alguna manera, como lo pueden ver aquí, ustedes en esta imagen, de alguna manera, toda la parte superior, donde yo ya no tenía, digamos, no estaba concentrado, como en el lienzo, era el que activaba, toda la relación, con el paisaje, algo, de, en cierta medida, la idea de paisaje, se construye, desde una noción del interior, y de un, desde una relación, del edificio, con el entorno, estas ya son imágenes, del proyecto, pues donde, se ve como la realidad, constructiva, los planos, y pues, un poco como opera, el estudio hoy en día, el proceso constructivo, pues, paralelo, en esta época, cuando estaba haciendo, este proyecto, en una metrópolis, estaban haciendo, un proyecto muy parecido, y pues allá hacían, eran pórticos metálicos, incisados, industrialmente, bueno, esto, además en Villa de Ley, va a ser un viento, muy fuerte, una zona de desierto, muy árida, pues, tengo fotografías, de estas varillas, moviéndose, de un lado para otro, y pues miren, la infraestructura, pero todo esto implicaba, pues la maqueta, si que era necesaria, pues todo esto implicaba, como convencer, a todo el mundo, de que, teníamos que hacer eso, y que eso estaba bien, y pues, estas personas, tenían en la cabeza, casas como las que les mostré, al inicio, pero lo logramos, miren, aquí es donde se empieza a ver, un poquito la relación con el paisaje, es fascinante, es muy bello, porque, pues después de que tú estás, en el estudio, concentrado en las labores de trabajo, pues, vas subiendo, y vas encontrando, vas como, reconciliándote un poco, con el entorno, ¿no? Que es un tema, de contemplación, finalmente, pintar, al óleo, es un tema de observación, todo el tiempo, sobre el, sobre la, sobre lo cromático, sobre las texturas, eso fue, en un cumpleaños de ella, estaban próximos, a llegar todos los invitados, y, pues bueno, el estudio también permite, como una cantidad de, actividades paralelas, y pues ya ocupado, y, por ella misma, este es un poco lo que, el resultado, pues del, del proyecto, prácticamente, el, el gesto del edificio, también obedece, a una vía, bueno, ahorita lo vamos a ver al final, a una vía, de carácter regional, que, que está a pocos metros, de la edificación, entonces le da una protección, pero al mismo tiempo, pues por el material, que utilizamos, esa posición, genera como un confort térmico, al interior, y pues una recirculación, del aire, yo creo que la luz, y el aire, pues tienen siempre, normalmente, comportamientos, digamos, como equivalentes, pero pues, todo un reto técnico, no, pues todo, aquí se ve en todos los, pues no le entra una gota de agua, pero pues no ha sido fácil, llevarlo a ese punto, pues, pero, pero pues no ha tocado hacer, no hay photoshop, esta foto no está editada, listo, bueno, el segundo proyecto, que les voy a mostrar, un encargo de un cliente, que estas son las afueras de Bogotá, Suba se llama, una zona, normalmente las periferias de nuestras ciudades, en Colombia están, están, digamos, son muy contrastantes, porque, pues hay una cantidad de villas, si ustedes las pueden reconocer así, o grandes unidades de vivienda, aquí no lo ven, bueno, ¡ah!, vivienda multifuncional, y, y también, pues, unas periferias muy dramáticas, muy fuertes, como muy contrastantes, como lo que pueden ser las favelas en Brasil, lo que son las comunas en nuestras ciudades, el cliente lo que me pide, vive en una de estas casas, y lo que me pide es, mire, yo quiero hacer un parque, voy a tener un hijo, ya es, es una persona, eh, alrededor de los 50 años, y va a tener su primer hijo, y quiere, simplemente hacer un parque, en la parte posterior de su casa, su casa tiene, en la parte posterior, un solar, un jardín, donde normalmente lo que hacen es, acumular la basura, los desperdicios de la jardinería, y nadie lo usa, pues, realmente, pues, es el espacio como de los perros, que cuidan la casa, en fin, y me dice, quiero hacer un parque, para poder compartir con mi hijo, y con mi esposa, y, pues, yo realmente, no iba a ser un parque, infantil, ni iba a ser una, casa de muñecas, yo lo que trato es, de interpretar un poco, como el, para qué quiere hacer el parque, el cliente, y qué quiere lograr, entonces, inicio, como un primer dibujo, una primera idea, que es, conectar, una primera aproximación, o sea, conectar, esta es como, la planta de la, de la casa, conectar de alguna manera, con una circulación, a la parte posterior, y, eh, plantear el parque, en, función, de la relación, con el contexto natural, le propongo al cliente, que hagamos, eh, un edificio de apoyo, no un kiosco, ni un, ni una pequeña, techa de humbre, o una especie de zona, donde uno pueda protegerse, la lluvia, sino yo le planteo, que hagamos, un edificio de apoyo, que construya las relaciones, como con el lugar, pero tampoco iba a ser, una casa de muñecas, o sea, eso era, más fácil, pues, encargarlo por internet, entonces empiezo, a hacer una aproximación, al proyecto, y a raíz de, de la particularidad, del encargo, además, porque es que, un, un, un edificio, de estas características, eh, que va a tener, una situación, digamos, tan novedosa, tan interesante, pero también, tan efímera, porque es que un niño, en las relaciones, de, de un, de un pequeño niño, con sus padres, es, se transforma muy rápido, incluso a las del niño, con el entorno, pues, las, las personas que, que hayan tenido hijos acá, saben cómo es el tema, eh, entonces tocaba, de alguna forma, concebir un proyecto, interpretar toda esa idea de programa, interpretar esa idea, de relación con el lugar, de lo que puede hacer un parque, y entender un poco, como esas condiciones atemporales, del proyecto, creo que es lo, lo más interesante, entonces, nada, encontré un tema, que todos, en algún momento, en la universidad, no los han enseñado, y empecé a desarrollar proyectos, sobre esto, que es el tema, de los poliedros, los poliedros, me permitían, flexibilidad, me permitían, esa situación atemporal, es, me ampliaba, la misma estructura, del poliedro, me ampliaba, me amplificaba, las situaciones, las condiciones, de uso del proyecto, incluso técnicamente, porque un poliedro, es una pieza, autoportante, totalmente, que yo podía, desplazar, poner, digamos, instalar en diferentes contextos, colgarla, rodarla, pues, que si el chico, en, a los 20, 25 años, cuando se fuera de su casa, o a los 35 años, pues, podría llevarse eso, para su finca, o para donde quisiera, entonces, hacemos todo un análisis, todo un trabajo, de maquetas, un tema muy sencillo, prácticamente, este es, como el único dibujo, y dos dibujos, o tres dibujos de AutoCAD, que los van a ver más adelante, y empezamos a hacer toda una exploración de escala, de proporciones de luz, y empezamos a irnos como por este camino, esta es ya la segunda maqueta, los trabajos en taller, con un carpintero de confianza, y el proyecto, acá pasa un poco, lo van a ver ahorita, en las fotografías más adelante, aparece de nuevo, la situación del estudio, las aberturas, la relación con el entorno, y de alguna manera, yo creía que la forma, de operar del proyecto, era activar nuevas relaciones, no, digamos que, en ese sentido, a mí me parece que el contexto, contraste no es malo, o sea, yo creo que la arquitectura, está hecha, en cierta medida, para entender, lo que hay, lo que sucede, bueno, ya, esas fotos, son un fin de semana, que fui, hice un registro, de, 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 Rocío, con, con Iván, y fue muy bonito, fue muy bonito ver, cómo el proyecto funciona, opera, y pues, el tema de la relación, con el paisaje, el tercer proyecto, es una intervención, un encargo complejo, de nuevo, reciente, paralelo, digamos, al desarrollo del poliedro, es un restaurante, para, es un bar, para el restaurante, Astrid y Gastón, en Bogotá, un restaurante, comida peruana, un restaurante de muy alto nivel, que, que creo que hay uno en Madrid, incluso, de nuevo, un proyecto que no tenía, este, este, este era el bar original, este bar no tenía, cuando yo lo fui a intervenir, no tenía dos años de nuevo, pero el proyecto quedó funcionando fatal, en una casa, pues, inglesa, bogotana, de los años 30, 40, yo creo, y el área de intervención del proyecto era esta, originalmente, este era el garaje de la casa, con el patio central, entonces, una situación, ellos necesitaban generar un espacio, digamos, como complementario, a los, a los usos del restaurante, menos formal, que, pues, esto es un restaurante de mantel, es sumamente formal, necesitaba un espacio, pues, porque además, la comida, la gastronomía de Astrid y Gastón, está totalmente vinculada con el vino y con el pisco, que, pues, es un, un licor destilado de la uva, y, pues, tiene como un poco el formato de los bares, que conocen ustedes acá, en que mezclan el tema del licor con la comida, entonces, entender el lugar, entender esa presistencia, pero, pues, yo no, yo no me iba, yo no iba a hacer, pues, una reproducción, una extensión de esta arquitectura, no porque no me guste, sino porque realmente, no creo que, no eran las condiciones del proyecto, incluso, creo que lo que yo debería, en cierta medida, plantear, era una situación de, un diálogo frontal, directo, contrastante, entre esa arquitectura, y la arquitectura que vamos a proponer, porque creo que ahí, esa es la otra forma de asumir la conservación, o sea, el tema, es como uno, sutilmente, como ustedes, bueno, no tan sutil, pero interesante, como está en el, en el, en el, en el, en el museo de Teiza, esa conversación fuerte, frontal, pero lo que hace es que realza las dos condiciones de la arquitectura, entonces empezamos a trabajar sobre un proyecto que está metido dentro de otro, una arquitectura inclusada dentro de otro, maquetas de trabajo, y aquí ya estábamos desarrollando paralelamente el poliedro, entonces empezamos a trabajar, como podíamos, porque además el espacio en su geometría era muy, era muy complejo, como podíamos operar y, y generar un diálogo como con esos espacios que además eran totalmente disímiles, pues la forma, si lo ven rápidamente, miren la forma del garaje, miren la forma de lo que era el patio interior, y pues lo que había hecho el arquitecto anterior a resolver todo con una marquesina totalmente agresiva, con la arquitectura de ladrillo tan guapa y tan bonita que tiene la casa. Entonces este es el desarrollo, las maquetas de trabajo y ya el proyecto tal cual, o sea, eso es como incrustado dentro del otro, pero interesante porque lo hace con un respeto, pues todos estos detalles que los vi en Oteiza, muy, muy bonitos en el museo. Y como toda esta herramienta de rino muy sofisticada, pues tuvimos que aplicarla a un tema, pues yo digo que mis proyectos son como un trabajo de modistería, porque toca tomar medidas, sacar niveles, pues esto ya es en la bodega, en una zona industrial de Bogotá, armando el proyecto con hilo sobre niveles, y empezando a construir la cubierta para lo mismo, desarmarla, llevársela al lugar, armarla y empezar a ver pues lo que empezaba a producir, pues susto, o sea, a mí no tanto, a los dueños del restaurante, pero cuando empiezan a pasar estas cosas, pues entiendes que no te equivocaste, que lo hiciste bien. Hicimos toda la cubierta, entonces es un patrón gráfico, pues que con un par de piscos en la cabeza, es un poco difícil de pilotear, pero es un patrón gráfico, es una lámina perforada, este proyecto lo construimos hace más o menos dos, tres años, una lámina perforada, y por fuera en una cubierta en vidrio, entonces tiene un efecto muy bonito, porque es un bar, como el de un hotel, debe funcionar en el día y en la noche, pero estás en una zona como semicubierta y descubierta, entonces pues esos son los efectos ya del proyecto al interior. Pues en el día, mientras que en el día ves tamizada la luz, como la ves acá, en la noche pues desde fuera y desde el jardín, se ve como un farol japones, un farol oriental, muy agradable para... Incluso reutilizamos, pues todas estas, a pesar de que esto es un proyecto de muy buen presupuesto, pues nunca hemos dejado a un lado la idea de reutilizar los materiales, trabajar con lo existente, pues porque creo que es una condición, así como me ha tocado desarrollar estos proyectos, he tenido que desarrollar proyectos que no lo estoy presentando acá, porque no son del caso, pero proyectos en situaciones muy, muy complicadas, eso lo hablamos un poco ahora, al final. Bueno, este es como el nuevo plan que les he presentado para el restaurante, a raíz del éxito del bar, pues yo creo que hay una forma también de operar con estas arquitecturas establecidas de una casa de conservación, es trabajar un poco con una situación de contraste, entonces estamos planteando un nuevo proyecto aquí en la parte posterior, que es una especie como de mesón del chef, una gran despensa culinaria, donde se pueden integrar actividades un poco menos formales, pues a los comedores que son estos que ustedes ven acá. Esto me interesa muchísimo en la arquitectura, por el tema del contraste, no, no me importa, o sea, me parece además que es vital y es una condición de nuestra cultura. Bueno, el último proyecto, un proyecto en asocio con la oficina de Edgar, con paisajes emergentes, un concurso, que hemos ganado un concurso público, la adecuación del estadio del Campín, el estadio principal del país, el estadio donde va a tener ahorita sede el próximo mundial de fútbol sub-20 en Colombia. El proyecto tenía, esta es como la condición un poco, un urbanismo bellísimo, hecho por un arquitecto austriaco, si no estoy mal, por Brune, en una zona comercial, residencial, muy intensa la ciudad, al borde de una vía, de una autopista que atraviesa toda la ciudad, la carrera 30 en Bogotá. El concurso básicamente consiste, tiene dos componentes, intervenir toda la zona occidental, y adecuarla a los requerimientos FIFA, lo cual implica, digamos, hacer adecuaciones de camerinos, zonas administrativas, logísticas, todo lo que necesita un mundial para operar, en un edificio que tiene 70 años de construido, que eso pues en nuestro país es muchísimo. Y por el otro, el otro componente del concurso, es un concurso de ideas sobre la fachada, cuando te formulan en Colombia un concurso de ideas, no hay un compromiso claro del promotor en ejecutarlo, simplemente quiere ver qué se puede hacer, no hay la plata, quiere ver cómo lo puede autogestionar. Tenía esos dos componentes. Entonces, interactuamos, paisajes emergentes, tenía una experiencia en edificios deportivos, yo tenía una experiencia importante también en recuperación de espacios, hacemos un gran equipo, ¡tum! No lo ganamos. Listo. Este es el edificio, un edificio diseñado, tiene dos intervenciones, la última es la nuestra, una primera intervención de un ingeniero alemán, que fue el que lo diseñó, y una segunda intervención de un ingeniero colombiano muy importante, Guillermo González Zuleta, que yo creo que es la única persona que ha diseñado estadios en Colombia, que son estas Bs y esta pasarela de circulación. El edificio tiene una belleza, es que tiene una condición, digamos, como muy honesta. Es diseñado por un ingeniero, pues tiene una condición como atractiva, desde el punto de vista. Analizando los dos componentes, esta es la zona occidental, esta era la zona que debería ser intervenida. Si uno hacía una lectura de las bases del concurso, lo que planteaba las bases era complementar al programa arquitectónico un programa comercial, lo cual implicaba construir un edificio aquí prácticamente de tres pisos con locales comerciales. Y paralelo, pues el tema de la fachada vimos que, pues el edificio, no veíamos la necesidad de recubrirlo, además técnicamente por temas de sismoresistencia, la norma sismoresistente en Colombia es muy estricta, por temas de sismoresistencia no nos parecía adecuado. Entonces, esta es la zona de intervención, visuales del proyecto, esto es Bogotá, una característica fundamental, los cerros, una de las reflexiones más importantes de Rogelio Salmona, con sus edificios y de todos esos arquitectos modernos, es una relación directa con el paisaje de los cerros orientales, que es una forma de percibir la topografía general de Latinoamérica, que es la cordillera de los Andes. Entonces, antes de ver esa con más detenimiento, haciendo la visita con mis socios, nos damos cuenta que el edificio, por ser una estructura en concreto, está desarrollando un proyecto de un proceso de patología, se llama eso, limpian el concreto, lo limpian muy bien y le aplican unas pinturas acrílicas especiales, para protegerlo de la corrosión, y que no haya problemas de deterioro de la estructura. Entonces, esto fue prácticamente el día de la visita del concurso. Por otro lado, vemos que el edificio tenía, pues esa belleza, no habíamos necesidad de recubrirlo, y que tenía un tema de repetición geométrica, muy interesante, que daba como una situación, casi que una repetición, casi cinética de la construcción, porque además el edificio estaba en una glorieta de un puente. Entonces, empezamos a investigar, y encontramos toda la información del Dazzle Camouflage, que es una tecnología, técnica de camuflaje, que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, para desmaterializar los barcos, sobre las superficies del mar, y que los periscopios de los portaaviones, no los pudieran ver. Empezamos a trabajar sobre eso, encontramos además una relación directa, entre ese tema de la masa del edificio, y la masa de los barcos, sobre el plano horizontal, además las bases del concurso, hablaban de la, en cierta medida, la incomodidad que sentía la ciudad, de alguna medida, con esa estructura vetusta, de 70 años en concreto, llena de problemas también con los hinchas de fútbol, que son muy agresivos en Colombia, entonces vemos que la única forma, una estrategia, la estrategia de la pintura, no sólo es poner a favor del proyecto, una condición ordinaria, que es la pintura del concreto, sino transformar su imagen, sin ir en detrimento, del aspecto, digamos, del principio básico, y lógico, y bello del edificio, que es todo ese tema de las estructuras, pues es un edificio, un 90% configurado, en estructura en concreto, entonces empezamos a desarrollar el proyecto, hacemos estas, estas son como las aproximaciones, esto fue lo del concurso, y después hicimos, bueno, maquetas, trabajos en campo, hicimos todo un desarrollo, el gráfico, este ya es el proyecto que se desarrolló, trabajos en la oficina, con proyecciones de video, sobre maquetas, y pues llegamos finalmente, a un patrón que se acercaba a más, leer muy bien esas repeticiones, esa configuración, un proceso de observación, lo que yo creo que es la arquitectura, más que imposición, todo el sistema claro, entonces, antes las vallas publicitarias en Colombia, en Bogotá, se hacían con proyector de opacos, se pintaban, seguramente acá también, en su momento, se proyectaban sobre una superficie, y se pintaban directamente, entonces, trabajamos con las personas, que nos asesoran, y estas son proyecciones, en sitios reales, de la idea de la fachada, porque tocaba, pues la técnica para aplicarlo, era a través de proyección, este ya es el interior del estadio, que básicamente, planteamos, y ese es el contrapunteo fuerte, del concurso, en vez de plantear, un edificio perimetral, de tres pisos, en la zona, de mayor, digamos, la más angosta, frente a la carrera, a la vía principal, lo que hacemos, es que hacemos una redistribución, del programa arquitectónico, y cogemos todo ese programa comercial, y en vez de ponerlo en tres pisos, lo bajamos, y conformamos un anillo perimetral, que se convierte en un sistema, en un espacio de transición, entre el edificio, y la ciudad, con la estrategia, de que, este espacio público, esta plataforma, permita que el edificio, se vuelva espacio público, o sea, lo que va a suceder, ahorita van a ver, esta obra, pues no me han visto aquí, por las tardes, uno porque estaba, preparando todo esto, otro porque, pues la obra está, ocho días de terminar, van a ver unas fotos, ahorita al final, para concluir, la plataforma pública, además es lo lógico, porque un edificio, deportivo, pues lo ideal, es que evacúe, por el segundo piso, es mucho más eficiente, estas son las operaciones, esto no es, arquitectura dentro de otra, esto no es, mueble fijo, esto es un poco, todo combinado, ahí en un trabajo de, eso es cirugía plástica, identificar, miren, este era el edificio original, este es el planteamiento, este es el otro componente, del concurso, toda esa transformación, digamos, espacial interior del proyecto, entonces, una lectura de la estructura, y tal vez aquí está, la operación más importante, que es, darle continuidad, al edificio, en ese espacio, maquetas de trabajo, de la oficina, pero, apartame, vuelvo sobre esto, esto es, lo más importante, este es el edificio, en su estado original, prácticamente lo que hicimos, fue, evidenciar, conectar una situación, que estaba casi por suceder, que era conectar, todas las pérgolas, de protección, de los accesos al estadio, con la zona interior, del segundo piso, este ya son imágenes, del proyecto, la plataforma, en construcción, y la idea que les hablaba, del espacio público, todo el remate, de la plataforma pública, permite, pues unos patios, de los locales comerciales, el único programa comercial, que no bajamos, al primer piso, fue el restaurante, y dejamos, como espacio público, toda la gradería, del estadio, el restaurante, con vista al interior, del estadio, pues miren, la calidad de los concretos, tocó hacer reforzamiento, o sea, muy complejo, fotos, y del estado original, lucernal, bueno, ya esto es entrar, más en detalle, pero miren, por favor, miren esto, miren esto, aquí se ve claramente, cuál fue la operación arquitectónica, transformación de palcos, era así, y así va, esta foto la tomé, un día antes de venir, bueno, paralelo, ya para terminar, pues a todo este trabajo, de diseño, desarrollo, estoy vinculado, a la universidad, como profesor, en el área de diseño, y hago, procesos, proyectos de autogestión, a nivel cultural, este es un libro, que acabamos de sacar, con algunos de los arquitectos, que han participado, en la bienal, también está la oficina de Edgar, un libro interesante, pues, construido sobre temas, de intercambio de información, y diálogos, entre las oficinas, todo conducido, por Miguel Mesa, que es un editor, colombiano, arquitecto, que es el que genera, todas estas dinámicas, ahí tengo un ejemplar, para que lo podamos ver ahorita, mientras nos tomamos un café, pero pues es una producción, de siete oficinas, en las que, cada oficina, tiene que escribir sobre otras tres, nos generamos preguntas, que creo que es la manera, y los procedimientos, de conversar hoy en día, en Colombia, en Latinoamérica, nuestras ciudades, creo que eso es como leerle la mano, a una persona, o sea, conflictuadas, muchos, creo que, estamos en un momento, necesario, digamos, de transformación, pero muy delicado, pues, estas son imágenes de Bogotá, creo que ya no nos da el tiempo, ok, chao. aplausos, 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 Gracias.